Trump Congolet 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 Bikeko yapa suko na yapa bebe, lidata yapa sané Beba nama ya mi tino na mi tino, 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 tino Te ala lebron congolés, bongo yapa namboka kongo Mungo da cheka mine na bisongo Idongi ya Lumumba, Ero Nacional Mungo da cheka mine na bisongo Chute ya Kamanga, Baraje ya Ida Bakisakita ya Dengue na Dengue Mungo da cheka mine na bisongo 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 Que te cura Lusito Por Lusito, mamá Como tú Alamá Lusairi Lusairi Adi 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 Bomba como mi nambanakae, bomba como mi kisanga ni boyoma Bomba como mi nambuzimae, bomba como mi katangae Banigabo sepela bongo anabino moco banigae Bola la frangue congolet, a y la vingt-trois Sois les bienvenus, tu es la France confinale Bola la frangue congolet, que tu es ma nietzsche, tu es ma nietzsche Sois les bienvenus, que tu es ma nietzsche Sois les bienvenus, que tu es ma nietzsche Banaya Congo, to Sanganae, to Tombo Lapang Congolet ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!